Estimada concurrencia, hoy vengo ante ustedes desde este monumento a la patria para referirme a la grandeza de un hombre templar que dejó una huella profunda en nuestro país, un ejemplo imperecedero de sublime sentido patrio. Me refiero al ilustre tamaulipeco general Pedro José Méndez Ortiz. Como buenos mexicanos y tamaulipecos, hoy desde esta tribuna rendimos un justo y merecido homenaje a su memoria. En este día especial recordamos también aquellos incansables soldados republicanos que inspirados en Juárez y en la constitución política mexicana y con el general Pedro José Méndez a la cabeza, se lanzaron a la ofensiva contra las aguerridas tropas francesas. Esta valiente defensa de la patria tuvo lugar en Tantoyoquita, el glorioso sitio de su última batalla. La fe inquebrantable de Méndez para enfrentarse a las tropas más poderosas del mundo en ese tiempo sólo pudo ser producto de su gran amor a la independencia y a la libertad de nuestra patria. Hoy, a 149 años de su partida, rendimos homenaje a su ejemplo de fe en la república de amor a su pueblo y de lealtad a su patria. Al lado de otros valientes tamoripecos, encabezó una etapa decisiva en el devenir de nuestro Estado. El general Méndez nos señaló el camino para actuar siempre arropado con la fuerza de los más altos ideales de la libertad para nuestra gente y contribuir a delinear los valores que hoy profesamos.